¡Vamos, ficha! ¡Vamos con todos! ¡Vamos, ficha! ¡Vamos, ficha! ¡Vamos, ficha! ¡Vamos! ¡Vamos, ficha! 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 ¡Vamos, ficha ¡Duro, Seba! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, Seba! ¡Vamos! 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 ¡Bume, sebe! ¡Uno, uno! 7, 5, 6 con México. Hola... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Dale, dale, patrón! ¡Mete la cabeza, patrón! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Bueno, la recupera Gimnasia finalmente y todo fue así en el primer tiempo con muchas... ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! 10, goles, seguilos, seguilos ¡Dale, pico! ¡Dale, pico, pelados, afe! ¡Bien! La ciudad de Guadalajara 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 ¡Cocicia, cocicia! ¡Agachado de nuevo! ¡Dale, cocina! ¡Vamos todos, vamos todos! ¡Dale, dale! ¡Tenelo, tenelo, tenelo! ¡Lamón! 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 ¡Vale! ¡Dale! 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 ¡Vale! 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 zwyguladento. En el auz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, Semi! ¡Dale, viejo! ¡Afuera, Pinto! ¡Afuera, Pinto! ¡Agachado! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Bueno, Pinto! ¡Arriba, subé, subé, subé! ¡Enfrente! ¡Agachado, Pinto! ¡Agachado! 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 ¡Bien, bien, bien! Sonora Chicharra Recupero la pelota de gimnasio y ya termino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto es el camino! ¡Gracias!